Hola, hola chavolotes y bienvenidos a un vídeo tutorial de Eurotrus Simulator 2, válido también para el American True Simulator, donde vamos a ver cómo podemos entrar y cómo podemos ver las salas de más de 8 jugadores hasta 128, 128 slot, ojito, porque hay muchos servidores ya puestos. Os agradecería muchísimo que le dieras el like al vídeo para que más gente vea cómo se puede jugar y que más gente pueda venir a los convoys y participar en todos estos servidores que tan de moda se están poniendo, porque ya lo habéis visto durante estos días, Gran Utopia tiene un servidor de 128 slots, el Team Reforma con México Extremo para el American True Simulator abre también próximamente un servidor de 128 slots con el mapazo, que está guapísimo, el mapa RPM, que tenéis tutoriales aquí en este canal y Gameplay es también un mapa 1-1, al igual que Gran Utopia también tiene un servidor de 128 slots, el mapa EAA, que ya sabéis que el otro día había 98 jugadores en un servidor de 128 slots de este mapa, seguramente era la comunidad de brasileños, que este mapa ya sabéis que es bastante guapete para allí, para Latam, y también se rumorea de que Promods, cuando saque la actualización de Promods para la versión 1.50 del euro, va a abrir hasta 4 servidores de 128 slots del convoy de SCS, del convoy oficial, del online oficial, ¿vale? Mucha gente se está pasando de Truques MP al convoy de SCS, bueno, por un montón de razones, que bueno, yo creo que eso, vosotros sois libres de probarlo y todo eso, vamos a ver cómo, qué hacer para entrar en estos servidores para que os aparezca en el listado de los servidores, ¿vale? Lo primero, hay dos maneras, una es a través de la consola, os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo este link a la guía que se hizo hace ya muchos años sobre la consola, donde si abrís la consola y metéis este comando que tenéis aquí, habilitaréis y podréis ver las salas de convoy de 128 slots, ¿de acuerdo? Hay una manera un poquito más sencilla que la vamos a explicar ahora mismo, que si nos venimos a la carpeta de mis documentos, Eurotour Simulator 2 o American Tour Simulator, hacemos doble clic, bajamos aquí y vamos a buscar el archivo que se llama config, botón derecho y lo vamos a abrir con el blog de notas, ¿vale? Y aquí en editar vamos a buscar lo que sería convoy, ¿de acuerdo? Y vemos que tenemos este parámetro que es, bueno, el g-bajo es el mismo que hubiéramos puesto en la consola, buscamos esto que pone convoy, vosotros tenéis por defecto entre comillas 8 y tenéis que ponerle 128 para que os aparezca, ¿de acuerdo? Le daríamos a cerrar y nos guardaría, o le venís aquí, lo guardáis, ¿de acuerdo? Y ya se os queda, si queréis lo volvéis a verificar, que se quede ese parámetro de 8 a 128 y ya veréis el juego y aquí en el juego ya os aparecería sesiones de convoy, vestíbulos de convoys, ¿vale? Viene por aquí, le damos a continuar y aquí ahora ya nos aparecerían los servidores de más de 8 slots hasta 128, bueno, se pueden hacer servidores de 1000 slots, pero bueno, cuestan casi 500 euros, pero eso, bueno, eso para otro vídeo ya lo comentamos, va a tardar, al principio va a tardar un poquito en buscarlo, ¿vale? El servidor que tenemos nosotros, por si no os aparece, ¿vale? Os voy a dejar abajo otro tutorial anterior de qué tenéis que hacer para que os aparezca, pero bueno, si ponéis aquí la palabra Sariel, os debería de aparecer, le dais aquí a la lupa y os debería de aparecer aquí arriba el primero, ¿vale? De momento tenemos uno del Eurotrux Simulator 2 y otro para el American True Simulator los domingos y algún día entre semana que también haremos con Voice. Lo tenemos nosotros, aunque ponga 128 slots, lo tenemos como de momento limitado a 50 porque estamos haciendo prueba, ¿vale? Aquí sale en los filtros de sesión, chavales, de momento podéis poner sesión con mods, sesión con mods opcionales y aquí en tipos de sesiones, servidor dedicado, ¿vale? Por si no os aparece, hacer esto que tenéis aquí y por si acaso os dejo abajo en la descripción del vídeo otro tutorial un poquito más ampliado del combo de SCS para la gente de Latam, por si acaso no os saliera el convoy, ¿de acuerdo? Para cualquier cosita, chavales, ya sabéis que tenéis el Discord en la descripción, podéis preguntar, vamos a estar haciendo convoys ya todos los días en SCS Convoys, bueno, algunas veces iremos a Truques MP también porque lo bueno es que ahora podemos ir pues donde nos dé la gana, ¿no? Que es de lo que se trata, chavales, de que cada uno juega donde quiera, pero he querido hacer este tutorial porque hay mucha gente que preguntaba. Es facilísimo entrar en los convoys de SCS 128 en lot, bueno, bastante con el tráfico, con los mods y un montón de cosas más. Cualquier preguntita lo podéis poner en los comentarios, en el Discord, en el Twitch, nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!